Buenos días para el vlog de hoy, vamos a estar haciendo un par de cositas simples Primero estoy bregando con que nuevamente me quede sin agua, nuevamente cancelaron las clases ayer Yo pude hacerlo de la patineta, pero hoy dijeron hasta mediodía cancelamos las clases Por lo tanto, mi día no va a ser, ah, tengo el día entero para hacer absolutamente nada mientras estoy sin agua Sino que tengo que bregar con ir a las clases sin tener agua todavía Y no puedo hacer lo que siempre hago, dejar una pluma abierta para ver cuando vuelva, ya que no voy a estar aquí Nada, ahora mismo yo tengo que ir a donde Ignacio, a su apartamento, ya que ayer yo cené en su apartamento Que él hizo churrasco y una pasta, porque él tenía más agua que yo, so, nada, vamos para allá ahora Busco mis gafas y después volvemos para acá Y obviamente, también voy a aprovechar a enseñarle la longboard como quedó Verdad, yo no le había contado que están remodelando el elevador, eso lo van a ver ahora Primero nada más habían puesto esto, que se veía bien raro con todo lo demás Pero ahora le pusieron el piso y los toques en metal y se ve súper nice, de verdad O sea, falta, pero se ve nice Ok, ya estoy aquí en el apartamento de Ignacio, ya cogí mis gafas, ahora vuelvo para el mío Lo único fue que de camino para acá, la longboard empezó a tambalear y eso es que cuando le puse los trucks no los apreté bien Así que cuando vaya para el apartamento, lo arreglo, pero nada, vamos para el apartamento ahora Ok, ya estoy aquí en mi apartamento, ahora tengo que grabar voiceovers de Vamos a Explorar Tengo que hacerme algo de comer, así que vamos a empezar con los voiceovers mientras preparo la comida Vamos para allá Y aquí, como pueden ver, está lanzada completa, lo único que me falta es mezclarla Y para eso lo que yo siempre hago es coger un platito de estos chiquitos Y nada más, lo empiezo a maquillar así y antes, ah mira se están saliendo cosas Ok, pero antes, yo lo que hacía era mezclarlo con un tenedor y un cuchillo y terminaba saliéndose todo Y como esto, o sea el bowl no es tan grande, por lo tanto, ven, la ensalada queda como que hasta arriba Por lo tanto, yo le daba con el tenedor y todo se salía Ahora aquí como que, ajá, ustedes vieron, lo hice un ratito y así está mi ensalada Enfoca, gorlo Ok, pues ahora yo voy a aprovechar, voy a comer, mientras veo el programa de Vamos a Explorar Que es de los primeros edits y lo que hacen es mandarnos básicamente la historia Y decirme, mira necesitamos voiceover aquí, aquí y aquí Entonces yo cojo, los veo, anoto en qué momento es que necesita voiceover Y después vengo y los grabo aquí mismo y se los mando por email y hacemos el programa Así que nada, yo voy a comer ahora y voy a seguir haciéndole los voiceovers Los veo ya mismo Ok, pues ya comí, ahora voy a seguir haciendo la lista de cosas de los voiceovers que tengo que hacer Y nada, los veré ya pronto Pues nada, partí del proceso, me quedé sin batería en la cámara So, no, lo voy a grabar en el teléfono ahora Ok, pues ya ya noté todo lo que tengo que grabar de los voiceovers El único problema es que fui a empezar a grabar Y tanto audio de la carretera, de como el pequeño expreso que hay al frente de mi apartamento Como un ground que hay aquí en el apartamento Me estaba dañando la grabación por completo Por lo tanto, voy a ir al apartamento de Ignacio Que el housemate de él, el pana, se llama Carlos Tiene un cuarto que de verdad es súper callado Porque es en la parte más atrás de la casa Por lo tanto, voy a grabar los voiceovers allí Y ver si eso quita el problema del ground que habíamos tenido en estos días Y nada, vamos para allá Y lo más seguro, allí se termina el vlog Un pequeño paréntesis Ya le arregla la longboard, lo de los trucks que estaban sueltos A ver si ahora corre un poquito mejor yendo para allá Ok, pues yo estoy aquí en casa de Ignacio Y lo primero que hago es poner la cámara a cargar El único problema es que él tiene los multi-plugs esos Que te dividen a como 6 plugs Básicamente que puedes conectar Y cuando yo lo conecto Lo estaba aguantando mal Lo conecto y entró una patita Y el problema fue que la otra patita es donde estaba mi dedo So, una vez entró yo sentí un correntazo por el dedo Y yo, aquí yo muero Pero nada, en verdad, o sea, no fue nada fuerte Lo saqué, lo conecté bien Y estoy súper chilling So, vamos a grabar los voiceovers Ok, ahora sí, vamos a grabar los voiceovers Ok, Carlos a mí me dijo que apagara las luces Una vez terminara de usar su cuarto So, cuando yo coge el controlcito pensando que va a apagar esto y ya Yo le doy Y, ajá, de momento cambia la luz La cosa es No solamente cambia esta luz de color Sino que también cambia esa luz de color Y él las tiene sincronizadas Para que Si cambias una, cambias la otra Y lo puedes cambiar en el teléfono Si no me equivoco También él tiene para que la computadora Este del mismo color que las luces Él está estudiando programación Y de verdad que eso está brutal Pero nada Eso va a ser todo por el vlog de hoy Espero que te haya gustado Y nos vemos mañana No lo sé